Buenas tardes, soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartacena y hoy es para mí un placer presentar de nuevo la tercera sesión de Almond Talks. Hablamos de almendro y hablamos de almendro en seto y por supuesto dar las gracias a los más de 700 seguidores que nos han ido consultando y demostrando su interés en estos días por diferentes canales. Con Almond Talks, como la mayoría de vosotros sabréis, comenzamos la andadura de la plataforma SynergyNATS en la que desde la universidad queremos dar cabida a todos los puntos referentes a formación, investigación, transferencia y difusión de los conocimientos relacionados con los frutos secos en seto. Tenemos previstos seminarios, cursos, máster, un blog, todo próximamente en nuestra web y en nuestras redes. Como colaboradores de la plataforma tenemos a empresas de una dilatada experiencia como Sonagro Millora, Ajeculab, Azuz, CDH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén y Tradeco. Con Almond Talks lo que hemos pretendido es que nuestros colaboradores nos vuelquen toda su experiencia y conocimiento técnico para poder abordar con éxito el cultivo del almeno de seto. Hemos hablado ya en las pasadas ediciones de genética de la planta, de plantación. Nos queda por hablar de podas, nutrición, analíticas de control y sanidad. Hola y hoy tengo el placer de presentaros a Javier Martínez de Azuz, otra gran empresa del sector. Javier es ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia asesorando a productores a maximizar el rendimiento de sus cultivos y quien lo ha visto trabajar como yo sabe que es un fanático de su profesión, un fantástico profesional y preocupado por enseñar los últimos avances tecnológicos. Y en los últimos 10 años está volcado en los frutos secos y hoy nos va a dar las claves del sistema de riego más adecuado para este cultivo. Así que cuando quiera Javier, comenzamos. Después de su charla, abrimos el chat para las preguntas que le iré formulando. Cuando quiera Javier. Buenas tardes a todos y gracias Lola por la presentación. Pero sí, la verdad es que llevamos ya unos cuantos kilómetros por el mundo con el mundo del riego y de los cultivos. Bien, vamos a enfocar hoy la presentación a lo que sería, bueno, pues de alguna forma la clave para cuál sería el sistema de riego más adecuado para el modelo de cultivo de almendro, pero en seto. O sea, porque de alguna forma no podemos olvidarnos de que, vamos a ver, lo presentamos. Aquí estamos. No podemos olvidarnos de que hay que tener muy claro a dónde enfocamos en nuestro sistema de riego, ya no solo en cuanto al cultivo y variedad, sino también ya al modelo, ¿no? En este caso, como digo, va enfocado a lo que vemos en la imagen, lo que sería un almendro en seto, súper intensivo, alta densidad, o sea, tiene muchos nombres en el mundo, ¿no? Bien, para mí, y entrando directamente en materia, la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el sistema de riego óptimo? Por ejemplo, pienso que la respuesta la obtenemos pensando cómo obtenemos el máximo beneficio, o sea, metiéndonos en la piel del productor y viendo de alguna manera cómo hacemos que consiga un mayor beneficio, el máximo beneficio. Para mí ese sería el riego óptimo. Ese máximo beneficio lo podemos obtener, como indico, pues de alguna forma con 5 puntos. Esos 5 puntos serían, pues el primero, siendo más eficientes y obteniendo un sistema de riego que consigamos, nos permita sacar nuestra producción, atender nuestro cultivo con menores costes. El segundo punto sería un sistema de riego que nos permita obtener el mayor rendimiento posible con el agua y con las restricciones que tengamos. El tercer punto, no olvidarnos nunca de que sea un sistema de riego lo más sostenible posible, que nos permita ahorrar la máxima agua posible. Si ahorramos agua, a la vez, es un binomio que va relacionado con la energía en la mayoría de casos, ¿vale? No todo el mundo riega de un hidrante. Al final hay muchos riegos que son de pozo, hay muchos riegos que son de, van con grupos electrógenos con energía y que al final, si ahorramos agua, estamos ahorrando energía. A la vez que también nos permita controlar todo el tema de la contaminación de acuíferos, etc. O sea, hay mucha parte enfocada a la sostenibilidad y sobre todo también porque la política agraria común va enfocada sin duda a modelos de cultivo que sean lo más sostenible posible. Cada vez vamos a entrar en una dinámica, en unas restricciones más enfocadas a este punto. Por eso creo que es súper importante. El cuarto punto que nos ayudaría a obtener más beneficio sería el producir en ecológico u orgánico, donde en concreto en muchas zonas del mundo el cultivo de almendros en seto es posible y hay un precio, un diferencial de precio muy interesante que creo que es lo que nos aboca a plantearnos este modelo. Y por último, por supuesto, pues sería el sistema de riego que nos permitiera tener el retorno más rápido de la inversión que hagamos. Como todos sabemos, son sistemas, son modelos de cultivo que al final hay mucha alta densidad, que es una inversión elevada y el riego igualmente, o sea, todo el paquete, ¿no?, de lo que conllevaría esa inversión y por lo tanto nos interesa hacerlo lo más optimizado para, como digo, tener el retorno más rápido. Pienso que cuando estamos pensando como productores en plantearnos hacer un modelo de cultivo de almendro en seto, no lo planteamos porque conocemos que como características generales es un modelo de alta eficiencia debido a que es totalmente mecanizado, ahorramos mucha mano de obra, estamos optimizando ese volumen de superficie foliar respecto al suelo, o sea, se ajusta muy bien esa masa foliar, ese volumen de copa con respecto a nuestros recursos. Es un modelo de cultivo que es súper eficiente en el uso de los recursos en cuanto a nutrición, en cuanto a agua y por lo tanto creo que si estamos pensando en el modelo de cultivo de almendro en seto no me entra en la cabeza que estemos pensando en usar un sistema de riego que no sea también a la vez tenga un denominador común que es la eficiencia, ¿no?, la alta eficiencia. Y sin duda lo que tenemos claro es que el sistema con mayor eficiencia es el riego por goteo subterráneo. Por lo tanto, la respuesta del título de la presentación, ¿cuál sería el sistema? Yo después, como ha dicho Lola, de tantas vueltas, tantos años con tantos productores, lo veo clarísimo y voy a explicar por qué. La respuesta es sistema de riego por goteo subterráneo. Creo que encaja, como pongo en la imagen, encaja perfectamente este modelo de riego con este modelo de cultivo a la perfección con ese denominador común de la alta eficiencia. Cuando nos planteamos el sistema ya tenemos claro que queremos ir a modelo de cultivo de almendro y formación en seto y sistema de riego subterráneo, vamos a ver ahora por qué, cómo justificamos, ¿no?, que de verdad es el sistema de riego óptimo y cómo tenemos de verdad ese mayor rendimiento, ese ahorro de costes, ese máximo, o sea, ese retorno de la inversión más rápido. Entonces me centro en todas estas claves. ¿Por qué? Porque no podemos entender hoy día hacer un buen sistema de riego subterráneo sin de verdad haber obtenido, habernos metido en todos estos puntos. Porque aquí es donde podemos hilar fino y de verdad conseguir todo esto que hemos hablado. Ya que no es solo ahorro de agua. Vamos a ver que en cada punto de ellos hay un sumándono a nuestro bolsillo, a favor del bolsillo del productor. Bien ahorrando costes o bien incrementando el rendimiento. Bien, estas claves que ahora veremos una a una, pues como digo, es el material vegetal y el modelo de cultivo que veremos que lo enfoco en dos líneas, porque aunque estemos en seto hay dos líneas a diferenciar. Por supuesto el clima, el suelo, el agua de riego, cuanto a cantidad y calidad, la sanidad del cultivo, las labores culturales, la nutrición y el planteamiento de ecológico, biológico, orgánico, como le llamemos, ¿no?, según la zona del mundo donde estéis viendo esta presentación. Bien, entrando en la primera clave, es muy importante saber dónde estamos. O sea, saber dónde estamos en cuanto, vale, voy a ir a seto, pero voy a seto sin limitación de agua o voy a ir a seto, que también lo es, y es una opción muy interesante con baja dotación de agua. Porque cambia el enfoque del sistema de riego, es diferente, porque en uno estaremos persiguiendo, o sea, tendremos dotaciones de 4 o 5.000 metros cúbicos y en el otro, pues tendremos dotaciones de 1.000 o 1.500 o al sumo 2.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces el diseño y la forma de plantearlo, el riego por motel subterráneo, es diferente. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo se comporta este modelo de cultivo, centrándonos en el primer caso, que sería el donde no tengo limitación de agua. Bien, pues estamos viendo que es un modelo de cultivo donde tenemos muchas más plantas por hectárea, estamos hablando de marcos de 3, 3,5 entre filas, estamos hablando de entre plantas de 1 metro 1,35 y ese marco, con además patrones tipo Rupan 20, donde además se nos quedan muy encajonados. La mayoría de veces se forma, como vemos ahí, con caballón o con meseta, porque vamos a aplicar mucha agua, porque a la vez, bueno, puede ser zonas donde al aplicar tanta agua, si es un terreno bueno que se puede compactar y puede provocar asfixia radicular, para evitarlo pues tenemos este modelo con caballón. Ya vamos a contestar, de hecho, una de las dudas que siempre hay, ¿se puede hacer subterráneo con caballón? Sí, se puede, ahora vemos cómo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la foto de la plantación que nos encontramos, donde el señor tiene una dotación, como digo, alta y tenemos este marco de cultivo. Entonces, estamos viendo, que es un dato muy importante, por un lado, que formamos setos de 0,8 un metro de ancho, es decir, 40, 50 centímetros desde el tronco a un lado y a otro, ¿vale? Ese dato es muy importante, ahora veremos por qué. Y por otro, como decía antes, estamos hablando de patrones, de RUPAS 20, por ejemplo, que se encajan en ese caballón y que no se suelen desarrollar demasiado fuera de esa zona. O sea, se encajonan mucho y no exploran tanto como en los modelos en el segundo caso, ¿vale? Ahora vemos. Bien, ¿cuál sería el planteamiento? El planteamiento es, tenemos como dijéramos dos caminos. Uno de los caminos sería colocar una línea de tubería por encima, en el caso que vemos ahí en la foto serían dos, ¿vale? Han puesto dos. Yo mi consejo es poner uno porque además estás hablando de colocarla por encima durante solamente el primer año, ¿de acuerdo? Y el segundo año cogería la que tenemos por encima, que es específica para enterrar, y la enterramos, como vemos, más o menos buscando esa prolongación de copa que hablábamos de 40, 50 centímetros del tronco. Y entonces colocaríamos la segunda línea a la vez, es decir, al segundo año colocaríamos la que teníamos por encima durante el primer año y más la segunda. ¿Se podría también plantear enterrar las dos a la vez desde el primer año? Sí, por eso aquí indico en la imagen, en el esquema de la derecha, año 1, año 2. Porque hay también muchas fincas que directamente, el año 1, estamos enterrando las dos tuberías a 40, 50 centímetros del tronco y a una profundidad de 25, 30 centímetros. Es decir, la tubería nos queda fuera del caballón. Nos queda en la parte de abajo del caballón o incluso un poco metida en el caballón, ¿vale? Depende de cómo sea, nos encontramos muchos casos. Y luego hablaré un poco de la profundidad, pero puede oscilar entre 25, 30 centímetros si no tenemos limitaciones. A lo que vamos es que estamos mojando justo toda la zona donde se desarrolla ese patrón, donde se desarrolla esa zona radicular. ¿Qué camino cogería? Pues vamos a ver, hoy día es que plantamos almendros todo el año. O sea, estamos plantando almendros en el mes de julio, en el mes de agosto. Entonces, si para postre, que es una fecha, por ejemplo, en España, que tenemos unas condiciones climáticas muy adversas cara a que esa planta no sufra, pues lo más conservador sería colocar esa manguera por encima para garantizar que en esos meses de tanta calor, la planta recibe la humedad, los enraizantes directamente en la planta. Caso de que estemos plantando más hacia la primavera, donde no hace tanta calor, donde además tengo un terreno que tiene una textura más arcillosa, que sabemos de sobra, que nos va a mojar esa manguera, esos 40-50 centímetros y la planta, pues podríamos irnos a directamente enterrar el año 1. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Son los dos caminos que cogeríamos en el modelo de seto, al menos en seto, sin limitación de agua. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasaríamos al modelo también en seto, pero en este caso estamos pensando en que tenemos poca agua, tenemos baja dotación. Aquí hablamos de que cambia por un lado el patrón, aquí ya son patrones pues autoenraizados, puede ser un, usan mucho el garnet también, un jefe, no sé, bueno, se usan otro tipo de patrones que de alguna forma son más profundos, son zonas donde buscamos terrenos frescos, buscamos que esa planta, esa raíz se desarrolle mucho más, busque más, porque sabemos que no vamos a poder aportarle todo lo que necesita. Entonces, en ese caso, aunque como vemos hay menos densidad, ya vamos a marco de unos 4 metros, la planta se separa más, vamos a tener un seto más estrecho, ¿no? 60-70 centímetros, pero abajo, lo que es el sistema radicular va a ser más extenso, se va a prolongar más, va a buscar más. Entonces, aquí en este caso, sí que es conveniente plantear desde el principio, dejar un par de años por encima, ¿de acuerdo? Donde igualmente garanticemos que estamos sacando a flote esa plantación, estamos aportando el agua, aquí podemos optar, hay gente que le gusta poner directamente las dos mangueras, yo nada más plantar pienso que no es necesario, porque tú ya estás mojándole justo en la zona donde está la raíz, y como mucho esta foto la podríamos hacer en el año 2, donde ya, si quieres, puedes plantear la segunda manguera, separas un poquito ya, ¿vale? A 60-70 centímetros para 50 en un terreno, depende mucho el tipo de las texturas, ¿no? Hay que estudiar muy bien esos bulbos lo que ensanchan. Entonces, yo me plantearía esa fotografía para el año 2, donde desarrollo de una manera equilibrada ya el sistema radicular, y en el año 2 o año 3, como digo, depende de texturas, aquí ya estamos separando del tronco en torno a un metro, incluso hay zonas que estamos yendo a un metro 20, pero porque ya tenemos esa garantía de que ese patrón ya se ha desarrollado bastante, le vamos a obligar a que se mueva más, se desarrolle más, estamos hablando de profundidades mayores que en el caso anterior, estamos hablando de si no tengo ninguna limitación, ¿de acuerdo? Que ahora lo explicaré con más detalle, pero aquí ya nos movemos en 30-40 centímetros, ¿vale? De profundidad, y como digo, separamos más del tronco. Como vemos, ya no nos solemos encontrar aquí caballones, porque ya son terrenos donde no llueve tanto, hay menos riesgo de esa asfixia radicular, y bueno, pues es otra diferenciación que hay, ¿no? Por eso me gusta valorar las dos alternativas, los dos caminos, no es almendro insecto siempre el mismo modelo. Bien, una vez que tenemos ya enfocado, ¿no? Dónde lo colocaríamos, tenemos claro que queremos ir a riego por goteo subterráneo, lo primero que hay que tener clarísimo, que hoy día es súper accesible y no está justificado buscar otro tipo de gotero, hay que ir a un gotero específico que sea autocompensante, porque nos va a garantizar una uniformidad perfecta de agua y de nutrientes, que sea anti-succión, porque esto nos proporciona una característica que evita la entrada de cualquier partícula del exterior al interior del gotero, de manera que no se nos va a obstruir por nada del exterior, ¿vale? Y de alguna manera es lo que hace que el gotero, de alguna forma, es el corazón de la instalación y tiene muchísima importancia. Entonces, pienso que cuando a veces alguien se plantea poner otro tipo de gotero, no está justificado, porque como digo, hoy día es fácil de encontrarlo, es una tecnología muy desarrollada y, bueno, pues que tengan, como les digo, esas dos características, que sea autocompensante y sea anti-succión. Luego, por otro lado, pues lo vamos a enterrar, si estamos además pensando en ecológico, vamos a utilizar abonos más viscosos, pues mi consejo es que vayan a un gotero de tamaño grande, porque nos va a proporcionar, podemos hacer un laberinto más amplio, como vemos aquí, es un laberinto muy largo, con formas circulares, que además es muy fácil de limpiar, si un día tenemos una avería, ¿vale? Donde pasa mucha suciedad a través del precinto del gotero, son goteros que son autolimpiantes, o sea, son capaces de limpiarse si hemos hecho bien la instalación, ayudándole a mover la membrana, con válvulas de limpieza conseguimos mover esa membrana y que el gotero bombee y se limpie. Entonces, es otra garantía, ¿no? De usar este tipo de emisores y lo cual luego lo justifica. Bien, para que funcione bien, el sistema de aeroproboteo subterráneo, la primera parte es, como digo, seleccionar un buen emisor, pero luego nos tenemos que aliar con una empresa instaladora que tenga experiencia ya no solo en instalar, sino en diseñar y saber equipar de todos los elementos que la instalación precisa, porque es clave luego para el manejo y el mantenimiento del propietario, del productor. De alguna manera, si nos fijamos en el esquema que pongo en el centro, para mí, la parte de azul sería la parte de peso, de garantía, de obtener un éxito en la instalación, que sería utilizar un buen gotero y un instalador con experiencia y que sepa hacer bien las cosas. La parte de rojo la dejo, o sea, es decir, tiene mucha más importancia luego cómo vamos a manejar nuestra instalación. Porque pensar que si estamos, por ejemplo, en el camino de los que decía de modelo de cultivo con limitación de agua, hay épocas donde vamos a estresar a la planta. La planta va a tener necesidades, la planta va a buscar el gotero, la planta va a intentar entrar. Entonces, tenemos que saber cómo manejar la instalación para no tener problemas de intrusión radicular, que es una de las cosas que siempre preocupa, ¿no?, en el subterráneo. Entonces, para ello, bueno, pues, ahí aportamos manuales específicos de manejo y mantenimiento donde damos las claves, los puntos de qué hacer con nuestra instalación, de qué hacer con el coche que hemos comprado, que es distinto a lo que estábamos acostumbrados, cuándo tengo que hacerle esas revisiones, qué tipo de aceite o qué tipo de productos tengo que utilizar, ¿no?, para mi coche, para mi instalación, para garantizar que aquello funcione. Por lo tanto, alíense con empresas que les aporten también, o sea, no solo les venda la instalación, sino que también les ven ese know-how de manejo y de mantenimiento de lo que les entregan. Aquí vemos un poco los elementos que veo fundamentales e indispensables a tener nuestra instalación. Tendremos un contador, el contador serán los ojos de nuestra instalación, ese estará midiendo el consumo de agua por sectores, tendremos uno o tendremos uno por sector, o sea, depende del tipo de proyecto, de la envergadura, de las dimensiones, de si regamos muchos sectores a la vez, pero el caso es que cuando yo tengo un gotero autocompensante y tengo 2.000 goteros a 2 litros, el contador te está diciendo que vas a 4.000 litros hora. Y si te dice que vas a 4.000 litros hora, sabes que aquello funciona perfectamente. Porque una de las gracias del sistema es que no vamos a ver nada. Solo vamos a ver que el contador consume agua y que las plantas están bien. Es decir, no tenemos que pretender estar viendo la humedad encima, que es una de las cosas que queremos evitar. Entonces, el contador es vital. Un buen sistema de filtrado que nos proteja a esos emisores, no es diferente a una instalación de riego por goteo convencional, superficial, y también es obligatorio tener un sistema de fertilización. ¿Por qué? Pues porque a través de nuestro riego por goteo vamos a meter, justo introducir el agua a la zona radicular de nuestros almendros. Pero también vamos a introducir, y es una grandísima ventaja poder meter la nutrición a través de ellos. Y la otra pata, que es poder introducir productos que nos van a ayudar a mantener nuestra instalación, a limpiarla. Y luego, otro diferencial importante que vemos en la transparencia, es tener esos colectores en los finales donde acaban los ramales de goteo, con unas válvulas de limpieza y unas ventosas, que es una parte que queda visible, y es con la que nosotros vamos a ayudar a limpiar, a mover esas membranas de esos goteros, y que se autolimpien. Entonces, de alguna manera, este sería un poco los elementos que yo considero indispensables para una instalación de subterráneo. Otra de las preguntas y cuestiones que siempre nos hacen es, ¿doble línea en un marco tan estrecho? Pues sí, tenemos muy claro, tenemos ya muchos casos donde hemos visto comparativas, y siempre con doble línea, pese a que hablemos a que no están demasiado separadas del tronco, en el caso, por ejemplo, uno donde las poníamos a 50, 60 centímetros del tronco, al final, estamos poniendo a disposición de la planta, mucho más volumen de suelo mojado, y por lo tanto, conseguimos una mejor distribución radicular, y eso al final se va a traducir a copa, y si se traduce al volumen de copa, ese árbol, ¿de acuerdo? Se va a traducir a rendimiento, y es aquí la clave por la que obtenemos más rendimiento, siempre utilizando doble manguera, y si encima es subterráneo, al final, estamos mojando mucho más, porque pensar que en doble manguera, en superficial, en este tipo de modelos, la estamos al final, como hemos visto en las fotografías anteriores, pegando a los troncos porque nos molesta, y acabamos de mojar solamente aquí en el centro, no estamos mojando tan extenso fuera de la copa, ¿no? Y por otro lado, estos bulbos que vemos aquí redondos, en superficial están cortados, como una naranja, es decir, tenemos muchísimo menos volumen de suelo mojado, y por tanto, al final, las raíces no tienen tanto donde moverse. La instalación se hace con un apero específico, donde, bueno, pues vamos colocando y garantizando que esa tubería quede bien colocada, que no haya tirones, que nos garantice de alguna manera que está la profundidad que nosotros hemos planteado y hemos diseñado, ¿de acuerdo? No me voy a meter aquí tampoco mucho más, pero bueno, asegurarse que se haga con algo que nos garantice que queda bien instalado y que no hay, porque al final todo queda tapado, y bueno, pues el que no se haga con garantía aquí y se utilice cualquier cosa para enterrarla, podemos tener luego grandes problemas. Bien, otro punto importante, otra clave, bueno, pues al final es tener muy claro qué necesidades tenemos de riego de nuestra planta en la finca que nos estamos planteando de regar, y para ello pues es vital tener el uso de estaciones meteorológicas, porque aparte de darnos datos de temperatura, de humedad, etcétera, pues ya nos calculan, con las que nosotros trabajamos, pues te calculan la ET0 local, y por tanto estás obteniendo las necesidades de riego de tu cultivo exactamente. Esto te hace, te ayuda muy bien a de verdad calcular esas horas de riego, saber las necesidades exactas, ¿de acuerdo? Luego a la vez, pues bueno, te puede permitir manejarte tu cultivo de almendro para usarlo para, bueno, pues por tema de temperatura, para activar un sistema de control de heladas, o como veremos otra serie de parámetros que mide, que nos van a dar pistas para mejorar el manejo de la explotación. El suelo es una de las claves que yo considero más importantes y que muchas veces nos hace rechazar, o como dijéramos, es una de las limitaciones del sistema de riego por el goteo subterráneo, porque no me lo plantearía, o son raros los casos que no lo planteamos, cuando tenemos perfiles de suelo como vemos aquí, con gravas, o perfiles de suelo muy, muy arenosos, porque al final cuesta muchísimo de manejar el sistema, de conseguir esa franja continua de humedad, y bueno, a veces es cierto que el subterráneo no es solamente el planteamiento de cogerlo por ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de nutrientes, muchas veces es simplemente un tema de, necesito esconder la tubería, porque tengo un problema con roedores, porque me la están fastidiando los cazadores, o sea, entonces, a veces chocamos y decimos, el suelo no es apropiado para hacer subterráneo, pero es que necesito esconder la manguera, como digo, esconder, entre comillas, entonces, bueno, el planteamiento ahí, bueno, pues jugamos a emisores más juntos, caudales más bajos, el manejo del riego se complica, porque tengo que tener más control con este tipo de sondas de humedad, es decir, el suelo es un limitante pensando en el óptimo del manejo, en el óptimo del comportamiento del sistema en el suelo, aunque muchas veces, como digo, casos concretos, no muchas, sino casos concretos, nos vemos obligados a trabajar en este tipo de suelos, por poder se puede, pero cambia, entonces, todo lo que he contado hasta aquí es diferente, porque te cambia el chip, entonces, el suelo hay que estudiarlo muy bien, antes de cualquier proyecto de riego subterráneo, nadie se atreva a hacerles un diseño de riego subterráneo, sin que antes les haya pedido una analítica de suelo, y que haya hecho catas del perfil del suelo, porque aquí, es donde de verdad vemos, dónde se va a desarrollar el sistema radicular, aquí vemos, qué capas, qué profundidad efectiva tenemos, y nos da la pista, muy importante, de dónde vamos a colocar la tubería, en cuanto a profundidad, o sea, la profundidad de la tubería, la vamos a marcar, por dos conceptos, o sea, por dos variables, una es esta, ver qué perfil de suelo tenemos, y la otra es, qué patrón vamos a tener, y para comprender, dónde se va a desarrollar esa raíz, por lo tanto, el uso de sondas de humedad, como vemos aquí en la imagen, yo lo veo, junto con el contador, el otro ojo, tenemos dos ojos, uno sería el contador, el otro es la sonda de humedad, porque nos está indicando de verdad, dónde estamos mojando, dónde tenemos la humedad, si estamos en la zona que nos interesa, si estamos tirando el agua a drenaje, o sea, es la manera de controlar, que no tiramos el agua, que la aprovechamos toda, porque a la vez de agua, también aportamos nutrientes, entonces, el uso de sondas, para mí es, también, otro elemento, otra tecnología fundamental en este sistema. Luego, como indico aquí, las sondas no solamente nos miden humedad, estamos utilizando un tipo de sonda, que a la vez, también nos mide conductividad eléctrica, entonces, a la vez que estamos fertilizando, estamos controlando también, que lo estamos haciendo muy bien, porque vemos que no salinizamos el suelo, que estamos aplicando una nutrición correcta. Estoy cansado, esta semana vengo, recién vengo ahora mismo de Aragón y Cataluña, y la gente, veo muchos productores que hacen fertilización, porque el vecino, o el de los abonos me ha dicho que eche tantos litros, pero sin medir conductividad, ni medir pH, yo lo veo un error, en Garrafal, porque por un lado, podemos estar tirando nutrientes, y estar con pH de altos, que no van a coger, y por otro lado, puede que estemos salinizando el suelo, o sea, ya no solo que no aprovechan el abono, sino que además, estamos haciendo un perjuicio al suelo, entonces, que la sonda te mira también la conductividad, es súper interesante. La calidad de agua de riego, bueno, por un lado sería el agua de riego, enfocada a calidad y a cantidad, tenemos claro que con el subterráneo, al ser un sistema que conseguimos eficiencia, de estos 95, 98%, vamos a evitar mucho más, no tenemos evaporación, entonces bueno, ahí tenemos un ahorro importante, cuando vamos al caso 2, de modelo de cultivo, con limitación de agua, lógicamente, si me estoy ahorrando un 20% de agua, con el sistema, pues me viene genial en este caso, no como ahorro, sino de incremento, en vez de 1000 metros cúbicos, estaría aplicándole 1200, eso se me va a notar en mi curva de producción. Por otro lado, también el agua de riego, en cuanto a calidad, nos afecta, porque trabajamos muchas veces con aguas, muy salinas, con muchas sales, con carbonatos, que en superficial, generan grandísimos problemas, muchos sarros en los goteros, muchos precipitados, y el hecho de enterrar, esos emisores, esos goteros, ya los tenemos en contacto con el sol, con el viento, y por lo tanto, ya no nos precipitan de igual forma, y evitamos este problema. Luego, otra que veo de cajones, oigan, ya que analizamos el suelo, vamos a analizar el agua. La veo clave, porque vamos a tener información, de las sales que tiene nuestro agua, para ajustar la fertilización, y por otro lado, nos va a dar información muy buena, solicitando en los sólidos de suspensión, de cuál es la tecnología, de filtración que más me conviene, porque también aquí, muchas veces se ponen los filtros, por tendencia, por lo que tiene el vecino, y para colocar un filtro adecuado, hay que ver muy bien, con qué presión vamos a trabajar, y hay que ver muy bien, qué tipo de agua tenemos, para elegir bien la tecnología. Entonces, bueno, pues creo que esa es, también una de las claves, para hacer bien un sistema agro subterráneo. ¿Cómo no vamos a hablar de sanidad? Sanidad, desde dos puntos de vista. El almendro en seto, son árboles que están en muy alta densidad, que, bueno, si estamos en el caso 1, estamos en zonas donde aportamos mucha agua, tenemos bastante humedad en superficie, y esa humedad en superficie, que además son árboles, como vemos ahí, que no son altos, está directamente repercutiendo sobre la hoja, sobre esos volúmenes de copa. Entonces, al final, el hecho de que enterremos las tuberías, esa humedad desaparece, y lógicamente vamos a tener menos riesgo de enfermedades, y por lo tanto, un coste muy importante, que es seguramente ahorrarnos algún tratamiento. Por lo tanto, es súper interesante, ahí también esquivar esa humedad. Por otro lado, como decía antes, que os he dado la pista, cuando utilizamos este tipo de estaciones meteorológicas, con las que trabajamos, por supuesto, miden variables climáticas, sacamos nuestra necesidad de riego, por lo tanto, por un lado, por otro, hemos dicho que nos controlan esas sondas de humedad, y conductividad, y por otro, hay otra pata súper interesante, relacionada con la sanidad, y pensando en almendro, es que nos dan una predicción de enfermedades. En el caso del almendro, es un sensor, que pinza la hoja, mide la humedad en hoja, junto con la temperatura ambiente, etcétera, son modelos matemáticos, que interpretan estas variables, que estamos midiendo, y de ahí, son modelos además comprobados, ¿de acuerdo? Nos da el porcentaje de probabilidad, de que tengamos alguna de estas enfermedades, y por lo tanto, que tengamos que tratar. Entonces, creo que es una tecnología buenísima, para sacarle jugo, como he dicho, a estas estaciones, en cuanto a, como decía, necesidades de riego, uso de esas sondas de humedad, y aprovechamiento del agua, y el tema de control de enfermedades. ¿Cómo no hablar de las labores culturales? Creo que es uno de los, en almendro, en seto, es una de las, y a veces, incluso no sé, todavía más, ¿no? Pero es una de las razones, de más peso, por la que se está haciendo el riego, producto subterráneo. ¿Por qué? Porque una de las labores culturales, que tiene un coste más importante, es la recolección. Me da igual el sistema que utilicemos, ¿vale? Ahí he puesto tres, ¿no? Barredoras, cabalgantes, un tipo, de otro, pero al final, la tubería, por encima, es una molestia. Molesta. Molesta, y muchas veces, muchos productores, es un coste muy importante, de tener que retirarla, al centro de la calle, y luego volverla a cambiar. Al final, te acabas viendo las dos mangueras pegadas al tronco, porque me molestan para la barredora. Y si son cabalgantes, es un paso de una maquinaria súper pesada, que voy a apartarla porque la pisa, porque me la daña, porque tengo piedra y me la pica. O sea, un problemón. Por otro lado, cuando pasamos a prepodar, la misma, paso con maquinaria, a tratar, la misma, o sea, paso con maquinaria. Si estoy pisando las mangueras, las estoy destrozando. Y luego, la tercera pata que veo en cuanto a labores culturales, el hecho de manejo de la cubierta vegetal. En cuanto no tenemos mangueras, o sea, menos humedad, menos herbicidas. Por otro, si son segadoras, no tengo las mangueras, puedo pasar segando con un intercepas, toda la cubierta vegetal y la manguera no me molesta. O sea, si estoy en ecológico para postre, que se maneja normalmente con segadoras intercepas, no tengo la tubería. Es un problemón tenerla ahí. Entonces, estamos haciendo muchos proyectos que se los plantearon en superficie y que están cambiando a subterráneo ya con la plantación, con ciertos años, simplemente por ahorrarse este coste. Porque estos costes son muy altos también. Y hay un ahorro muy, muy importante. De nutrición os he hablado, ¿vale? Lo he dicho antes en los materiales que lleva una instalación de riego subterráneo. Y, bueno, como he dicho, es fundamental utilizar equipos que, bueno, pues sean eficientes, que aprovechen muy bien los nutrientes, porque al final el subterráneo es un gran vehículo, ¿no? Que nos mete el agua y la nutrición en esa zona radicular que es donde nos interesa. Pero, como he dicho, lo interesante es de verdad equipos que nos midan el pH, que nos midan la conductividad, porque de verdad es cuando estamos inyectando esos nutrientes en las condiciones óptimas para que la planta los absorba. Es la mejor forma de garantizar que la planta aprovecha todo lo que le aplicamos. Y aquí podemos llegar, de verdad, a ahorros de un 20 y 50% incluso más. Porque veo, como he dicho al principio, muchos productores aplicando fertilización con un coste muy elevado y que de verdad, por no controlar qué pasa en su suelo, no medir esto, no lo están aprovechando. Lo he comentado antes, también lo utilizamos y nos sirven para hacer ese mantenimiento, inyectar otra serie de productos que nos permiten mantener la instalación. El ecológico, ya he dado muchas pinceladas, ¿no? En cuanto al uso de no herbicidas para la cubierta vegetal, ¿no? Pues no tener esa humedad o para controlar la conservadora lo facilita muchísimo. Y luego, bueno, esta frase la pongo por quitar, porque mucha gente piensa, oye, ¿voy a poder aplicar estiércol o fertilizantes orgánicos en este tipo de maquinaria? ¿Si tengo ahí la manguera? Por supuesto. De hecho, lo hacemos, se hacen muchos cultivos y es uno de los datos que yo siempre pregunto para que, bueno, pues nunca tengamos la intención de enterrar o porque estemos limitados por la maquinaria a enterrar esa materia orgánica en una zona donde está la tubería y que precisamente esté superficial, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer, pero que es uno de los datos que hay que tener de principio a la hora de hacer el diseño y plantear dónde colocar esa tubería. Bien, y para terminar, por no alargarme mucho más, para mí las conclusiones son estas. Creo que es el sistema sin duda que mejor se adapta al cultivo del almendro en seto que, como he dicho, tiene limitantes y no en todos los sitios podemos hacerlo, o sea, nos encontramos suelos que no son hábiles, o sea, no son adecuados por piedra, por terrenos muy malos, muy arenosos, muy gravosos y no es posible, pero que cuando no tenemos esa limitación, sin duda, es el mejor sistema que mejor se adapta. Como he dicho, creo que se ha demostrado, o sea, el que mayor eficiencia tiene con menos costes y creo que los que más pesan son esos tres, el agua, los fertilizantes y las labores. Cuando hacemos la suma de ahorro de estos tres, de estos tres bloques de costes, porque hay más, vamos, gana de calle. Carre ecológico, lo tengo clarísimo porque ya no es que lo piense yo, ¿no? o por lo que yo esté viendo, es que es una de las razones por la que más productores se están adaptando, se están adoptando a este sistema de riego. Por todo ello, es el que mejor, el que más rápido nos permite ese retorno de la inversión. Si sacamos esta cuenta, que no todo el mundo la hace, pero es la que deberíamos de hacernos todos, en cuanto a coste de euros, ¿no? Que metemos en nuestra finca por cada kilo producido, sin duda, es el que mejor relación tiene. Y, como he dicho al principio, no olvidarnos nunca de esa sostenibilidad y de ese impacto ambiental, porque al final las políticas van enfocadas a estas líneas y, sin duda, con esta tecnología que os he dado, con este paquete de tecnología, lo controlamos muy bien y sería el sistema más sostenible que podemos encontrar en cuanto a riego. Bien, pues, confío en que os haya gustado, ahí tenéis mis datos de contacto y, bueno, pues, vamos a pasar al turno de preguntas y, bueno, intentamos de aclarar las dudas que hayan. Muchas gracias, Javier, la verdad que es muy interesante y vemos que, bueno, que tenemos que hacer un riego que maximice ese rendimiento del agua y, por supuesto, con sistemas sostenibles y eficientes y nos lo dice la responsabilidad pero nos lo están diciendo también que vamos a eso y hay que subirse en ese carro para producir y para poder exportar, está claro. Bueno, comenzamos el turno de preguntas. Os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en el chat y las miro en el móvil porque las veo mejor. ¿Qué cantidad de agua por hectárea y año considera conveniente y qué producción se estimaría con ella? O sea, me estás preguntando con qué cantidad de agua tenemos unos kilos, ¿no? O sea, por ahí iría el hilo. Vamos a ver, esto es muy variable porque el almendro precisamente es una planta que la podemos, o sea, podemos tener almendro en seto, en secano, puro y duro y vive y produce y estamos en rendimiento pues depende de los tipos de suelo y de las zonas de España, pero en estas zonas de secanos frescos estamos hablando ya de conseguir, de poder conseguir rendimientos de entre 700 y 1,000 kilos. O sea, como digo, interviene el suelo, interviene lo que llueve, interviene cómo manejamos la nutrición, o sea, hay un montón de variables. no siempre es agua kilos, pero bueno, podemos movernos desde ese extremo al extremo de jugar a 4 o 5.000 metros cúbicos hectáreas y estamos consiguiendo rendimientos de 2.500 kilos por hectárea, 2.200, pero como digo, no solamente ya en la final, hay gente que dice, no, yo 2.800 kilos con los 5.000 metros cúbicos, muy bien, porque como digo, hay muchas variables que afectan al paquete, pero en ese rango nos movemos en cuanto a agua y rendimiento, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta, gracias por compartir a los genios de la agricultura, o sea, que nada, gracias a vosotros por estar ahí y tener interés y nos dice que tiene una finca la mitad en riego subterráneo y la mitad en superficial, ¿se puede cambiar los que tiene superficial? ¿Y si las mangueras son diferentes, habría que reemplazarlas y cómo evalúas si merece la pena desde Argentina? Desde Argentina, muy bien, vamos a ver, poderse hacer, se puede hacer, porque, o sea, hacemos mucho almendro en segano que consiguen agua y son plantaciones adultas y les metemos el riego y gente que está en superficial, como he dicho, que pasa subterráneo, se puede, hay que ver qué tipo de botero tiene, o sea, de hecho, mira, esta semana he estado con un productor que maneja más de mil hectáreas de almendro, además, con dos fincas hay más de mil hectáreas, es una explotación ejemplar, lo tenían todo en superficial y actualmente ya manejan 200 hectáreas en subterráneo, la casualidad de que tenían un emisor específico para enterrar, lo tenían que era autocompensante y era antisucción, lo compraron sin plantearse subterráneo o sí, pero el hecho es que ha estado funcionando tres años en superficial y ahora les hemos estado ayudando, asesorando para hacer el subterráneo y ya tienen hechas lo que les ha permitido este año porque ha habido muchas lluvias, pero han hecho ya 200 hectáreas, entonces, habría que ver en este caso qué emisor hay que ver qué gotero tiene, viendo el gotero vemos si le sirve o no, si no le sirve solamente es poner la tubería de gotero, o sea, también es ver, oye, vamos a ver qué coste de agua tiene, porque hay gente que oye, es que dice, mira, me voy a comprar la manguera y es un coste de inversión, pero al final si me ahorro un 20% de agua y un 20% de nutrición es que en tres años he amortizado la inversión de esa manguera nueva, ¿no? O sea, también creo que para mí la decisión como productor la tomaría viendo de verdad mis costes, oye, ¿a cómo pago el agua? ¿tengo agua bastante o no? Porque el incrementar ese 20% más de agua para mi cultivo si no tengo, quizás es pasar lo que hablamos de los 1.000 kilos a 1.500, 500 kilos más de cosecha a 4 euros, pues oye, es que me salen los números, creo que es un tema de tomar la decisión un tema de números y los costes que tenga el productor, con eso yo tomaría la decisión. Buen sitio de Argentina, ahí trabajamos mucho también el fruto seco. Y luego, otra pregunta, ¿por qué pones la línea por encima del suelo el primer año y no subterráneo desde el inicio? ¿Y cuándo poner las líneas subterráneas en el segundo año no va a, ¿por qué no va a engañar las raíces? Vamos a ver, la estrategia de poner el primer año la tubería por encima, como he dicho, es porque hoy día una plantación de almendro en seto la podemos estar haciendo en el mes de julio o agosto. El mes de julio o agosto aquí en España estamos hablando de tener 40 grados y de una planta que viene acomodada en un vivero que no está acostumbrada a soltarla ahí en medio de un desierto, ¿no? Entonces, hay que garantizarle conforme estás plantando estás metiéndole el agua encima. Entonces, si para postre, como he dicho, la textura del suelo no acompaña, separarla a 50 centímetros, quizá no seamos capaces de llegar con esa humedad a la planta o imagínate que estemos en un caso que estamos enterrando a 80 o un metros de la planta, no llegaría el agua, no se enteraría y moriría. Es decir, es un tema de garantizar el sacar hacia adelante esa plantación recién hecha. Entonces, como he dicho también, planteamos muchas veces el enterrar el primer año en caso de que, oye, que resulta que he plantado y he plantado en primavera y me han caído 50 litros. Ya tengo la planta asegurada. Además estoy en primavera, las temperaturas son más suaves, vamos a enterrar de primeras ya del tirón. O sea, no sé, yo mismo soy productor de frutos secos, este año he hecho una plantación a raíz desnuda, ha llovido muchísimo, tenía planteado enterrar dentro de dos o tres años y he acabado enterrando este año. ¿Por qué? Pues porque la plantación ha salido adelante, ha llovido muchísimo, me han acompañado las condiciones y he podido tomar ya la decisión de separar a 80 centímetros y la planta está asegurada. O sea, es un tema de garantizar que la planta sale adelante. Sí, está claro. Dice, ¿en suelo donde hay bastantes piedras se puede realizar el riego enterrado? ¿Cómo se puede mantener en buenas condiciones el riego enterrado donde se utilizan aguas depuradas y con mucha cal? Ah, bueno, ¿qué hace dos? Vamos a ver, en cuanto a la piedra, una cosa es tener piedra suelta, que se hace mucho subterráneo con piedra suelta porque al final cuando va esa línea de inyección de la tubería, o sea, vamos enterrando la tubería en el suelo, va abriendo y la tubería además utilizamos espesores de entre 1 y 1,2 milímetros, la tubería no se daña. La tubería va protegida con unos rodillos, la tubería queda en el suelo suficientemente bien colocada y con esa tierra que se queda no hay ningún problema, ¿vale? A mí la piedra ahí no me preocupa. Otra cosa es, como una de las fincas que he visto esta semana, que se veían las piedras por encima asomar, pero no la piedra suelta, es la piedra cogida, ahí no podemos plantear nada, o sea, eso es inviable, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esa está clara. En cuanto al uso de aguas de depuradora, bueno, pues son aguas con peor calidad y nos van a afectar igual de bien o de mal a sea subterráneo o sea superficial, porque como he dicho, nuestro sistema está protegido con un sistema de filtración. Entonces, si yo tengo mi sistema de filtración bien diseñado, sabiendo que voy a trabajar con agua de depuradora, jugaré con la tecnología que toca, que en ese caso yo jugaría, ya se lo defino más, ¿no? Jugaría a anilla, jugaría con una anilla que me garantice y me quite bien esa materia orgánica, jugaría a usar un gotero, como he dicho, de mucho paso, un gotero de tamaño amplio como el Premier, que se autolimpie, que me facilite cuando después de utilizar ese tipo de agua pueda limpiar la instalación con algún ácido, algún peróxido, ¿de acuerdo? Y ahí jugaría, o sea, las claves para mí cuando voy a ecológico, a unos viscosos o aguas de depuradora es esa, un buen sistema de filtrado, que preferiblemente creo que miría a anilla y luego un buen gotero y pensar siempre en después de regar aplicar una limpieza de la instalación para que cualquier sustancia de estas que son muy pegajosas no se nos quede en el gotero porque recién está húmedo y está trabajando es muy fácil de limpiarlos, muy fácil. El problema te viene si no tienes el filtrado que toca, pasa mucha cantidad de estos materiales, paramos de regar y se nos queda en el gotero, tardamos días en regar, aquello se queda allí pegado, se queda allí compactado y luego cuesta más de limpiarlo. Entonces, lo interesante es siempre limpiar con algo después de regar. Otra nos pregunta que cuál sería la diferencia en producción en kilos hectáreas entre riego por goteo subterráneo y el aéreo normal, teniendo en cuenta que tienes disponibilidad de agua. Vamos a ver, si tenemos disponibilidad de agua y tú estás cubriendo con superficie las necesidades a pleno pulmón, el aumento de rendimiento no lo vamos a tener, no vamos a tener un diferencial porque tú cubres las necesidades de la planta. Yo ahí, donde sí veo de verdad la ventaja, como he dicho, es en el ahorro de otro tipo de costes, como puede ser la fertilización y como puede ser el coste de mantenimiento de la instalación cuando estamos aplicando las labores culturales. Vienen el manejo de la cubierta vegetal, vienen los tratamientos porque no vamos a provocar averías, no nos va a molestar en la recolección, o sea, es como nosotros, si a ti te dan todo lo que necesitas, o sea, vas a producir todo lo que puedes, estás al óptimo, ¿me explico? Entonces, ahí se trata de buscar el ahorro de costes de otro tipo, o sea, no vamos a obtener, no creo que notemos un diferencial tan sustancial ahí, ¿no? Porque estamos aplicando las necesidades del árbol. Está claro, en el manejo sí, pero en el agua no. ¿En riesgos muy deficitarios es mejor una línea de goteo o dos? Yo mi criterio es que con dos líneas hay ciertos sueros que podía plantear una, pero con un suelo como buscamos para el subterráneo que suelen tener arcilla, un 40% arcilla, limosos, dos líneas siempre es mucho mejor porque reparten la humedad de una manera más equilibrada al árbol y se va a desarrollar muchísimo mejor. El poner solo una línea en el subterráneo al final está favoreciendo el sistema radicular más de un lado, está desequilibrado y no trabaja el árbol igual. Yo recomiendo igualmente dos líneas. Luego nos comentan que si en riesgo subterráneo no podría suceder en un futuro como en algunos olivares que ya con 15 o 20 años las raíces se estrangulan las gomas si tenemos problemas de riego. El riesgo de pinzamiento está ahí, existe. Yo lo he visto en fincas que llevan muchos años y bueno en olivar no he visto pero en nogal y en alguna otra planta se ha visto sobre todo cuando las tuberías las ponemos muy cerca del árbol. También por ello es una de las razones por las que yo recomiendo que el primer año no intentemos colocar en la manguera lo cómodo al árbol de primeras. Tenemos que pensar en el sistema en función de la vida útil que vaya a tener. Si estamos en almendrón en seto estamos pensando en 15 o 20 años de vida útil de aquello entonces hay que pensar en dentro de 10 años dónde van a estar las raíces. Por eso el separarlas al punto pensando en ese bulbo de raíces. Entonces el pinzamiento lo tenemos siempre con las raíces más gruesas. Cuando estamos colocando la humedad en la zona del final de los pelos radiculares que realmente son los que absorben ahí no suele haber pinzamientos. Yo siempre los pinzamientos los he observado en sitios donde en un nogal o en un almendro ya muy adulto en marcos intensivos con patrones que se desarrollan mucho más me han puesto las mangueras a 40 centímetros a 30 centímetros incluso en la línea del tronco ahí sí me he encontrado pinzamientos pero separando las mangueras a la zona que indico no suele haberlos. Tampoco es un problema súper generalizado ¿vale? O sea no es una no es un problema que yo haya visto para que me preocupara. ¿Podrían decir un rango de costes de una instalación de este tipo en una hectare? Normalmente más que por por rango porque bueno al final creo que es mejor tener o sea lo que le cueste una instalación de riego por goteo superficial pues le vamos a incrementar un 20% que es para mí el trabajo de tener que enterrar la tubería en el otro sitio normalmente pues se lo se lo estira el productor que en este caso también se lo podría inyectar el agricultor ¿no? Y el colocar como he dicho esos colectores finales de drenaje y esas válvulas de limpieza que es lo que lleva como dijéramos extra o adicional respecto a un riego por goteo superficial el resto de elementos que para mí yo los pondría igualmente en una instalación de superficial o sea tener un equipo de fertilización tener una filtración un contador creo que son elementos básicos que también habría que tener en un superficial entonces lo único que hay adicional es eso ¿no? el tener que enterrar más esos colectores y esas válvulas de limpieza más luego la sonda que nos coloquemos ¿no? que la sonda también la interpreto como una tecnología que tendría que tener hoy día cualquier instalación de riego por goteo creo que es un coste ya que no está tan lejos para planteártelo entonces un 20% más no se dispara más Muy bien hay otro que nos pregunta que si es más correcto la utilización de herbicidas en el manejo de riego por goteo subterráneo para tratar de que la instalación de la línea de goteo la podamos instalar más superficial y así evitar posibles roturas con la utilización de aperos de latirán vamos a ver como he dicho la profundidad de la tubería nos va a condicionar también cómo vamos a manejar la cubierta vegetal entonces por eso he dicho que era importante cuando yo me planteo hacer el diseño tener muy claro qué es lo que quiere hacer el hombre con la cubierta vegetal vamos a ver si vamos a querer hacer labores por encima lógicamente la manguera no cuesta 10 centímetros porque nos la vamos a cargar si no vamos a hacer labores hay tipos de suelo que a lo mejor son perfiles poco profundos que tienen 30 centímetros y a mí me encanta ponerla a 10 porque al final mojo esos 5 o 10 de arriba con los 15 o 20 de abajo porque es que no tengo más suelo entonces ahí no voy a meter la manguera a 30 centímetros pegada a la costra caliza que el agua me va a escurrir por la costra y no me va a subir tanto por capilaridad o sea entonces por eso hay que entender muy bien qué quiere hacer usted con su cubierta vegetal qué perfil de suelo tengo y a partir de ahí diseñamos la profundidad de la manguera entonces si tiene claro que este señor por lo que veo por la pregunta va a ir a manejo de cubierta sin laboreo está pensando en 10 centímetros a la fuerza tiene que ir a herbicida no le va a quedar otra o a segadora pero en los 10 centímetros la explicación es esa o sea dime qué perfil de suelo tienes y qué manejo quieres hacer de tu cubierta vegetal hay otro que nos dice que por qué enterramos más y nos alejamos más del tronco en dotaciones mínimas que en máximas por lo que he dicho de que los patrones que por el material vegetal los patrones que utilizamos en este tipo de que el vivero suele servir para este tipo de proyectos son sistemas radiculares más potentes que exploran más y que se desarrollan muchos más que los que están sin limitación de agua que suelen ser patrones que se quedan más encajonados y no se desarrollan tanto luego dice que si utiliza un solo lateral a qué distancia debe situar del tronco si estamos en seto jugaría a la misma o sea en el caso uno sin limitante yo lo pondría encima justo bueno estamos hablando de subterráneo lo desplazaría pues eso los 40-50 centímetros o sea y en el mismo sitio que he indicado antes 40-50 y en el otro sitio que tengo limitación de agua pues le obligaría un poco más para no tener quitarnos el riesgo de los pinzamientos y demás estaríamos hablando de los 80 centímetros un metro de algún lado otro nos pregunta que si le podría aconsejar sobre un equipo equipo de filtración para agua con mucha carga de suciedad pero que la suciedad es muy fina es un agua de río bueno hoy hablamos de almendros no de filtros pero la respondemos ya me pasa que va a decir la mía no me habéis contestado contéstasela rápido por favor al final por suerte por suerte bueno yo no me considero un especialista en el almendro hay gente que tiene más experiencia que yo y estamos dando la charla ahí pero bueno a nivel de filtración si nos defendemos y un agua de río normalmente si es suciedad tan fina entiendo que serán limos y yo ahí me iría o anilla o en caso ya que haya concentraciones muy altas me lo podía plantear a lo mejor incluso también hace falta ya un lecho pero normalmente estamos trabajando con aguas de río complicadas como la del Ebro y con finos y tal y con filtros de anilla lo estamos solucionando perfectamente pero como he dicho antes poniendo el sistema de filtrado adecuado al gotero que tenemos entonces ahí hay que jugar también con el micraje que colocamos y bueno pues yo lo que le aconsejo es que los finos que pasen el filtro no le tienen que preocupar si ha puesto un buen gotero porque luego el gotero lleva su prefiltro y luego el gotero es capaz de todos esos finos que le entren expulsarlos fuera porque tiene pasos amplios entonces también es importante tener claro eso oye tengo este gotero con este caudal tiene este paso y eso me condiciona mi craje en este filtro y esta tecnología entonces en aguas de río o finos yo me iría a anilla es que no quiero hacer censura Javier luego otra pregunta dice en parcelas con del nivel cero y suelos medios ¿qué distancia máximas aconsejáis de portagotero? estamos jugando en doble línea normalmente en 0.60 0.75 de 2.3 litros hora suele ser una bueno una receta que funciona bastante bien si estoy en el caso de que no tengo limitación de agua hay que hacer el diseño también estudiando muy bien las horas que tenemos porque estamos trabajando mucho en proyectos también con con temas solar y demás y a veces tenemos limitación de horas para poder aportar la cantidad de agua que se necesita entonces bueno ahí jugamos un poco a veces a tener que irnos a subir a goteros de 3 litros e incluso a marcos de 0.50 para poder aportar ese agua porque tengo alguna limitación es decir también a veces no penséis que solamente estén en la receta apropiada sino luego darnos cuenta si hay alguna limitación de horas o que nos condicione no poder aportar ese agua porque nos faltan goteros ¿no? luego también nos pregunta que si tiene experiencia en algún otro otro frutar con riego subterráneo a veces en la escuela frutos secos yo desde Sinergy Nats frutos secos vamos a bueno actualmente estamos trabajando riego por goteo subterráneo en todos los frutos secos es decir en almendro en nogal en pistacho en avellano en pecano y estamos trabajando hemos hecho proyectos muy bonitos en manzana hemos hecho proyectos algún proyecto en melocotón en cereza luego hay mucho hecho en viña en olivar y luego para más y en rí incluso estamos haciendo en alfalfa en maíz o sea en cultivos extensivos o sea prácticamente estamos tocando todos los palos estamos dando soluciones a muchísimos cultivos nos dice que que tal se adaptaría a una textura franco arenosa lo podríamos hacer franco arenosa es precisamente lo que tengo yo en mi en mi proyecto personal y y se puede y se yo hice una prueba de bulbos para comprobarlo y bueno pues es jugar a acercar un poco más los goteros y en función del agua que tengas y lo que puedas aportar movernos con con caudal pues eso yo en mi caso tengo poca dotación de agua he ido a un gotero de 1.6 pero si tenemos más agua plantearte un 2 litros o un 2.3 ¿qué vida útil tiene este tipo de instalaciones? actualmente tenemos instalaciones con más de 20 años funcionando incluso se nos ha dado el caso en viña de gente de la instalación de subterráneo tener la viña en vaso arrancarla poner espaldera y mantener el sistema de riego por goteo o sea vidas útiles verdaderamente largas pensar también que al final estamos enterrando la tubería y no está tan expuesta tampoco a los ultravioleta a las condiciones meteorológicas y el polietileno cuando lo hacemos los fabricantes pues al final todas las pruebas de cracking y tal se hace a eso a 15 o 20 años pero si no le da el sol todos lo sabemos cuando sacamos una tubería enterrada la vez nueva no tiene ningún deterioro entonces un sistema bien mantenido y bien manejado la vida útil es muy larga nos preguntan que si es difícil enterrarlo cuando al tercero cuarto año cuando hay camellón camellón imagino que es caballón caballón o meseta vamos a ver caballón se dice en algunas zonas a veces nos hemos encontrado más que caballón como he dicho meseta y la meseta te puede complicar algo porque al final bueno es todo ajustar también un poco el tractor con donde va la línea de inyección y a veces ahí es complicado y más si te han hecho un caballón muy alto ¿vale? entonces ahí sí que puede ser complicado y a veces no es fácil no es fácil e incluso no lo recomendamos porque te encuentras caballones de 60 o 70 centímetros o sea burradas esta semana he visto un caso tengo fotos de las vías y ahí no podríamos hacer subterráneo porque la raíz lógicamente vivía en esa meseta que le habían creado y yo la humedad la tenía que colocar ahí no podía meter ahí la tubería me he encontrado en algún proyecto de mesetas tan grandes que hemos hecho la meseta sobre el goteo o sea teniendo el goteo antes de plantar pero una vez que ya está la meseta esta y si es tan grande no se puede en caballones pequeños y tal no me preocupa si se puede porque no son no tienen más de medio metro que es donde yo me voy a colocar y además son alturas de 30 centímetros son pequeñitos vamos ya con las últimas preguntas que en almendro de 3 años con un marco de 6x6 enterrar la goma en el centro es posible regaría bien 6x6 3 años esas raíces tienen ya más de metro y medio seguro porque vamos seguro y irnos al centro sería a 3 metros si ahí yo valoraría una cosa si el almendro se ha regado o no se ha regado si son de secano le tiraría porque un almendro secano sufre más y se desarrolla más se ha explorado más y lo va a notar si ha estado de regadío 3 años y lo hemos tenido cerca un metro o incluso en el tronco separárselo a 3 metros lo va a notar yo ahí muchas veces recomiendo ir separándoselo gradualmente hasta que llego al centro ¿vale? para que no hacerle sufrir o sea hay que pensar que es un ser vivo que hemos acomodado a ponerle el agua en un punto concreto y ahora cojo y se lo separo imagínate que estaba un metro y se lo separo dos metros más o sea eso hay que hacerlo gradual entonces de todas maneras también cuando tengo dudas porque a lo mejor esta información no me la saben dar o no se puede ver lo que hago es hacer una carta directamente sobre la finca en el proyecto en el centro vemos a ver cómo está ahí el tema radicular y tomamos la decisión entonces bueno creo que con eso está más que respondido también nos preguntas que si en una finca ya es la última la finca en llano es necesario utilizar goteros autocompensantes vamos a ver en llano podemos jugar a turbulento el problema es que si estoy pensando en subterráneo no hay turbulentos antisución entonces la respuesta es que no por otro lado pensar que un gotero autocompensante siempre la uniformidad es inferior a un 7% que es lo que nos exige la ley o sea la legislación con la que fabricamos entonces pensar que ahí también ya no solo el agua sino la nutrición o sea estamos aplicando perfectamente la nutrición y el agua y en un gotero turbento el que te hace el diseño ahí sí que tiene que tener todavía más experiencia porque deberíamos de movernos con variaciones de caudal inferiores también a eso a ese 7% entonces las tiradas van a ser más cortitas vamos a tener más zanjas más tubería general y no sale la cuenta al final sobre el precio que puede tener el autocompensante se lo va a comer con generales y zanjas porque las tiradas son más cortas y encima con una exigencia mayor en el diseño para no tener variaciones de caudal de agua y de nutrición mayor es algo que te da un autocompensante bueno la última ya de Víctor porque nos ha dicho que está encantado y que muchas gracias ¿cuál sería la litología del terreno más adecuada para este riego y cuándo sería desaconsejado totalmente siempre desde el punto de vista del terreno los terrenos que mejor funcionan son los terrenos de lectura franca son los que más me gustan un terreno pasado arcilloso pues la capilaridad trabaja mucho y bueno pues el agua te sube enseguida se te forman más canales preferentes no trabaja igual de bien y en un terreno que no recomiendo bueno pues terrenos como he dicho que tengan muchísima piedra muy gravosos con un perfil de suelo muy pequeño yo ahí no me metería salvo que como he dicho también a veces nos vemos obligados a hacerlo porque tenemos otros problemas pero en circunstancias óptimas eso sería donde yo no me metería con o sea más de un más de un 60% 60-70% de arena es para planteárselo porque cuesta mucho mantener esa franja continua de humedad y como digo y hemos hecho proyectos ahora estamos estudiando un proyecto que tiene un 85% de arena y lo vamos a hacer porque bueno hay otra serie de problemáticas que se han hecho números y trae a cuenta aplicar el sistema en enterrado o sea se quita otra serie de costes que le merece la pena entonces a veces como digo no siempre jugamos con todo lo ideal la agricultura no hay fincas de 100 hectáreas todas iguales ni hay siempre todo el mundo tiene las mismas problemáticas está claro bueno pues las preguntas que se han quedado sin contestar se contestarán más adelante se grabarán y se contestarán en los canales de Synergy Nats y bueno muchas gracias Javier la verdad es que que hemos aprendido que aquí en las preguntas se ve como 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 lo sabéis todos que no es fácil yo como docente lo digo que el tema de las preguntas pero muy bien que confío que los asistentes hayáis disfrutado tanto tanto como yo y que hayáis aprendido tanto y bueno que os sirva para tomar las decisiones en vuestras explotaciones o en donde asesoráis como técnicos bueno y ya nos despedimos por hoy os cito para la semana que viene jueves 4 de junio en la que Oscar Muñoz de Ajeculat nos hablará de cómo optimizar la nutrición y la fertilización para aumentar las producciones de las miembros del seto de la manera más sostenible posible muchas gracias y os esperamos la semana que viene muchas gracias y ha sido un placer hasta luego adiós gracias 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 gracias